muy buenas chavales aquí estamos en un nuevo vídeo un vídeo de agradecimiento a todos la verdad es algo rapidito lo que vais a ver de fondo pues es algo de francotirador que me he sacado ahora cuando he llegado a casa volví ayer de ibiza como muchos sabréis pero no he hecho ningún vídeo agradeciendo a los 100.000 suscriptores cosa que quería hacer y aunque veáis que tengo la voz jodida dije cuando llegue a casa lo voy a hacer igualmente así que simplemente agradeceros a todos y cada uno de vosotros el apoyo que me habéis dado hasta hasta ahora muchos de vosotros llegáis suscritos a mí poco tiempo pero llevo ya muchísimo con el canal subiendo vídeos cada día y bueno simplemente deciros que vais a tener especial como ya dije 2.0 tengo que ir a comprarme la cámara tal no sé si cuando lo haré porque como veis tengo la voz jodida y ahora mismo esto me está costando que flipas bueno aquí de mirar la partida es el punto de vaya tengo la voz jodida como veis pero bueno en cuanto pueda haré un 2.0 que sé que es lo que queréis todos si queréis otra cosa decimos en los comentarios yo intentaré hacer lo que más os guste ya que es el especial 100.000 y quiero que bueno que sea dedicado a vosotros ya que nunca he hecho un 2.0 muchos me habéis pedido mil veces pues creo que es la mejor opción no pero bueno lo he dicho si queréis que haga otra cosa solamente tenéis que decírmelo en los comments y yo miraré a ver qué puedo hacer pero el vídeo que sepáis que este vídeo es para vosotros para agradeceros de verdad todo el apoyo que me habéis dado todo lo que me habéis estado apoyando hasta ahora y esto no sería no estaría pasándome ahora mismo si no fuese por vosotros así que simplemente gracias a todos una vez más sé que me repito más que todo pero muchas gracias a todos aquí tenéis un poquito que os gusta si no sé es algo que me ha sacado así rápido tendréis vídeos en el canal pronto si mañana no puedo subir ningún vídeo así de la verdad que tengo muchas ganas de empezar y a darle otra vez ya que el road to goal barre casi está terminado vamos a tener que empezar ahí ya tú eliges yo pierdo voy a empezar ahora otra vez pero bueno chavales que lo sepáis muchas gracias a todos no me voy a cansar nunca de decirlo a todos por los 100.000 subs vais en el especial pronto simplemente esperad un poco ya que la voz veis como la tengo de jodida y nada gracias a todos otra vez y hasta luego